Un grupo de personas armadas, quienes serían presuntos sicarios del jardinero, identificado como jefe del cartel Jalisco Nueva Generación, disparan sus armas en plena calle con total impunidad. Ahí vemos al capo de ese grupo. Se trató de una ráfaga de balas por parte de hombres vestidos con ropa tipo militar. Habían detonaciones intensas que se vio a estos involucrados llevando un chaleco con las palabras. La gente del jardinero, esta persona ha sido detenida, eso generó bastante malestar y hablamos sobre todo de un hombre considerado extremadamente peligroso. Es uno de los principales operadores de producción y distribución de drogas, extorsiones y secuestros. Pasemos a ver nuevamente ese registro. Vamos con otras noticias. A Europa del Este. Se está desarrollando...